El Sindicato de Trabajadores del Hospital Benjamín Blum realiza una nueva protesta frente a las instalaciones del nosocomio infantil sobre el Boulevard de los Héroes en donde han bloqueado el paso vehicular. Los manifestantes alegan que el director del hospital, Álvaro Hugo Salgado, es un antisindical y no establece un mecanismo claro de diálogo. La secretaria del sindicato, Marielos Pleites, respaldó esta postura asegurando que se ha agotado todo diálogo con las autoridades del nosocomio y del Ministerio de Salud. Sin embargo, la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, dijo que sí se mantiene diálogo con los sindicatos y que la protesta es una acción negativa recurrente. No es la primera vez que los sindicalistas protestan frente al hospital y los motivos siempre han sido las deficiencias del mismo y la sobrecarga laboral. Gracias.